Espero haber aprendido y evolucionar Para no equivocarnos más Hay luz, hay piel, hay un rayo Multidimensional que nos vuelve a juntar Desatamos viejos olores Somos reencuentro de almas gemelas Sabe Dios cuántas vidas tuvimos que pasar Mil vidas son Nos perdimos buscándonos siglos y siglos Y el universo nos vuelve a juntar Míranos hoy Solo queda agradecer Que te puedo reconocer y comenzar Por fin se fue la bruma para dejar la suave espuma Que acaricia nuestras almas como la playa al mar Sabes que nos vimos mil veces antes En otro atardecer De ya un confuso vencer Desatamos viejos olores Somos reencuentro de almas gemelas Sabe Dios cuántas vidas tuvimos que pasar Mil vidas son Nos perdimos buscándonos siglos y siglos Y el universo nos vuelve a juntar Míranos hoy Solo queda agradecer Solo queda agradecer Que hoy te puedo reconocer Y comenzar Somos semillas de otras semillas Que hoy vamos a germinar Que hoy vamos a germinar Cuerpos y cuerpos Mil fisonomías Que hoy vienen a sellar Este amor Mil vidas son Nos perdimos buscándonos siglos y siglos Y el universo nos vuelve a juntar Míranos hoy Solo queda agradecer Que hoy te puedo reconocer Y comenzar De cero Comenzar de cero O Mil vidas Hoy O O Gracias por ver el video.